Este miércoles los distintos alcaldes de las comunas de Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo, El Bosque, Estación Central, entre otros, se reunieron con la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional Metropolitano para analizar esta situación, que tiene a los distintos representantes preocupados por el futuro de sus comunas. Una de las principales es el impacto ambiental y que por ningún motivo han querido intervenir en el desarrollo vial, sino que no desean pasar a llevar la identidad y calidad de vida de las personas. Hemos declarado públicamente una solicitud de paro de todas las obras y las faenas que se están haciendo en el proyecto de Rancagua Express. Esto debido a que los acuerdos con la comunidad no han llegado a buen puerto, estamos muy conscientes que esto significa un tremendo progreso para la comunidad, pero también tiene externalidades muy negativas para lo que es la identidad de la comuna. Nosotros seguimos insistiendo de que el tren se puede hacer subterráneo y seguimos diciendo que hoy día el gobierno regional tiene que jugar su rol con respecto también a asegurar que en la región se distribuyan equitativamente los recursos y no podemos seguir permitiendo la segregación que los grandes recursos y las grandes avenidas se hacen hacia la zona oriente y los otros sectores populares nos quedamos mirando. Al igual que los alcaldes, los distintos consejeros también manifestaron su preocupación y valoraron la instancia de la Comisión de Infraestructura. Efectivamente tenemos que conversar con los vecinos, tenemos que tomar parecer de todos los vecinos y de toda la comunidad involucrada. No podemos llegar y hacer proyectos que intervienen de tal manera a nuestra provincia y a nuestra comuna de San Bernardo sin tomar ningún parecer. Nosotros queremos, muy por el contrario, queremos que este proyecto se desarrolle, lo que sí que no pasa a llevar la dignidad de los habitantes de la zona sur. Queremos el mismo tratamiento que se le da a la zona oriente, queremos el mismo tratamiento urbano que se le da a la zona oriente. Hoy día después de más de 100 años tenemos a las personas viviendo al costado del tren, por lo tanto hay que dar una solución integrada y esa no la vemos todavía presente en la mesa. Ante los cuestionamientos del proyecto, la gente de Rancagua Express tuvo la posibilidad de defender su postura y escuchar las peticiones de los alcaldes. Tal como lo reconoció la alcaldesa Pedro Aguirre Cerda, nosotros venimos con los vecinos trabajando desde enero del 2012, ella reconoce que conoce todo el proyecto, hemos trabajado, hemos resuelto algunos problemas y tenemos algunas discrepancias y nosotros esperamos resolverla dentro del curso de los próximos meses. Una reunión que viene luego de que los vecinos se movilizaran en contra de la expropiación a propiedades y la necesidad de que el proyecto sea bajo tierra y no agarras de esta, y así poder conservar su entorno y calidad de vida. Gracias.